¿Qué es el cajón? El cajón nace por una necesidad, una necesidad de estos pobladores que originalmente vienen del África, que son sometidos a esta nefasta esclavitud y que siempre tienen la necesidad de hacer música. Originalmente los tambores con los que ellos interpretaban alguna música en África, lógicamente no se dan en el Perú, en algunos casos crean algunos otros instrumentos parecidos, pero no todos son recreados y así años después aparece el cajón como un sustituto de este tambor. Primero era una caja simplemente una caja de embalaje, una caja que estaba prácticamente inutilizada y poco a poco fue siendo convertida, se le dio la jerarquía en manos del negro de instrumento musical. El cajón es un instrumento al que prácticamente se le puede sacar sonido desde cualquier parte de su superficie, es un idiófono, eso quiere decir que todo el cuerpo del instrumento sirve para hacer música, pero generalmente nosotros identificamos dos tipos de sonidos, los graves que están en la zona media y los agudos que están en la zona superior. Vamos a los graves que nosotros adoptamos un tipo de posición especial de la mano, le damos una curvatura y ahí tocamos los graves. Mientras que los agudos los hacemos prácticamente con la parte media de los dedos y la mano ahí está mucho más suelta. Y ahí podemos combinar los dos. Y también utilizamos muchas veces el pie, que lo que va a hacer es cambiar el sonido, alterar el sonido. Yo creo que al final de los años 50 por el 56, por ahí, cuando surge la compañía Pancho Fierro que dirige José Durán, diríamos que es el primer intento de llevar el folclor afroperuano al escenario, parte de la tradición. Para esto se hizo una especie de audición, un llamado general a muchos personajes afroperuanos que no necesariamente eran artistas a tiempo exclusivo, a dedicación exclusiva, que eran albañiles, eran carpinteros, pero que conocían gran parte de la tradición. Ciertamente parte de esta tradición estaba o en algunos distritos, en algunos barrios, en algunos solares, en callejones, en algunas zonas a lo largo de la costa peruana, pero mucha de esta tradición era conservada por familias. Nicomedes Santa Cruz funda la compañía Cumanana, Victoria Santa Cruz, hermana de Nicomedes, funda su propio grupo Teatro y Danzas Negras del Perú, Perú Negro, que también se forma de un tronco familiar, como cabeza Ronaldo Campos, el apellido de La Colina, que es de toda la zona de Cañete, Ronaldo Campos de La Colina, Caitro Soto de La Colina, Susana Vaca de La Colina, los Cotito, los Guadalupe, los Vallumbrosio, un gran tronco de una de estas familias, sin duda fue Porfirio Vázquez, que hasta hoy tiene descendientes artistas y que incluso hay una peña que lleva el nombre de Don Porfirio y donde no siempre, pero muchas veces, se arman tremendas jaranas los viernes. Porfirio Vázquez,